Este concepto de viajar para buscar una alternativa, para ver algo más allá, es increíblemente importante que incorporemos en nuestra vida, en nuestro camino. O sea, obviamente los seres humanos le tenemos miedo a lo que no conocemos, le tenemos miedo a lo nuevo, a lo diferente. Pero al viajar, al ser expuesto a una cultura radicalmente nueva y novedosa, una cultura donde la gente se comporta de una manera completamente al revés de lo que uno está acostumbrado. Eso te expande el horizonte, te transforma la forma que ves las cosas, te hace comprender que todos somos diferentes, que la cultura es relativa, que la realidad es virtual. Y yo creo que eso obviamente te hace mejor persona, te hace más flexible, te dan ciertas características que luego puedes aplicar en tu vida. Así que viajante.